La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, mejor conocida como Raza e Igualdad, criticó a las instituciones financieras internacionales por seguir apoyando al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, pese a la amplia documentación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2018. Raza e Igualdad presentó un informe titulado El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos. En el documento analiza la falta de cambios sustanciales en la relación de las instituciones financieras internacionales con el régimen orteguista. Según la investigación, las organizaciones económicas no han reforzado su debida diligencia en derechos humanos para impedir que sus aportes financieros contribuyan a la manutención de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua. Raza e Igualdad sostuvo que el espacio cívico nicaragüense está completamente cerrado y que desde 2018, cuando estalló la crisis en Nicaragua, el régimen ha sido responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos contra la población civil por motivos políticos constituyendo crímenes de lesa humanidad. El informe detalla que en febrero de 2024 el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica estaban apoyando 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total superior a los 5 mil millones de dólares. Entre estos proyectos se encuentran 57 que fueron aprobados desde el inicio de la crisis en 2018, con una aprobación total de más de 2 mil 780 millones de dólares. La ONG reconoció que las instituciones financieras internacionales no pueden practicar actividades políticas y sus decisiones deben basarse en aspectos económicos. Sin embargo, consideró que el respeto a la democracia y a los derechos humanos son cruciales para la estabilidad económica y deben ser considerados en sus decisiones y actividades en Nicaragua.